El Sistema de Salud de Guanajuato concluyó el operativo de temporada de lluvias y ciclones tropicales, mismo que comenzó el pasado 15 de mayo y culminó el 30 de noviembre, con el propósito de difundir las medidas preventivas que la población debe conocer para saber cómo prevenir y actuar antes, durante y después de que se presenten contingencias, emergencias o desastres. En esta temporada, se atendieron en el municipio de Celaya fuertes lluvias, ocasionando la afectación de solo un domicilio, contaminando con agua pluvial el agua almacenada en la cisterna. Se revisó la calidad de agua en la vivienda y se encuentran determinaciones de cloro residual dentro de parámetros normales. Sin embargo, las autoridades resaltaron la importancia de la atención oportuna de cualquier padecimiento que se presente en las tres personas que habitan en dicho domicilio, además de visitar y orientar a las personas afectadas, realizando actividades de prevención y promoción a la salud sobre diarreas, enfermedades infecciosas y dengue, que en este caso no fue necesario implementar. El doctor Díaz Martínez explicó que dentro del operativo de temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, se mantuvo la vigilancia epidemiológica permanentemente de todos los eventos secundarios a los fenómenos hidrometeorológicos, donde principalmente se vigila la presencia de brotes o casos aislados secundarios a daños en las redes de agua de uso y consumo humano o contaminación de ella. Luis Medel, Noti13.